La verdad es que uso internet todo el tiempo, no puedo estar desconectada ni un segundo, se ha vuelto como una herramienta necesaria para mí. Me encanta estar conectada con mis primos lejanos que viven en otros países, con mis amigas que no veo hace mucho o con las que sigo viendo para quedarnos de vez en algún lugar. Es como basiquísimo para mí. También, por ejemplo, en el Twitter estoy todo el tiempo tuiteando dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo. Y pues también es súper rapidísimo la internet de Calvisión, ya que me encanta descargar música y en ese mismo momento la puedo escuchar. Y está increíble porque también me encanta la fotografía y ando tomando fotos en todos lados y subo fotos a Facebook de todo lo que ando haciendo. Y obviamente me conecto rapidísimo y etiqueto a todo el mundo. Presentamos un internet súper rápido, ahora al mejor precio. Es para ti, es para Adana Paola. Es internet para todos.